Hola Mario, ¿me das tu autógrafo? Claro, con gusto Oye Mario, ¿sabes qué hay de tu novia? Oye Mario, ¿quién es ella? Mi amor, permíteme, déjame explicarte Estás en un error, no pienses mal de mí El hecho de que yo dé un autógrafo No quiere decir que no te quiera Dentro de mí lo eres todo Y mi público vive tan bien en mi corazón Por favor, trata de comprenderme, ¿ok? Disculpa mi amor, no lo vuelvo a hacer No te enojes mi amor, ni calla de llorar No quise hacerte daño Y si te enojas, pierdes una amiga nomás Como los que tú tienes La quise contentar La quise contentar Y platicamos de amor Y tantas cosas bellas La tomé de la mano Le doy un beso en la boca Y la pude calmar Y me beso cuando yo le canté Aquella canción de amor Cuando la conocí, cuando la conquisté Y me beso Porque la contenté Porque la contenté Con la canción de amor Cuando la conocí, cuando la enamoré Mi corazón no quiere pasar Mi corazón me refiere a ti Gracias México La quise contentar Y platicamos de amor Y platicamos de amor Y tantas cosas bellas La tomé de amor La tomé de la mano Porque la contenté Porque la contenté Con la canción de amor Cuando la conocí, cuando la enamoré Con la canción de amor Cuando la conocí, cuando la enamoré Ahí se las enviamos con todo el cariño Canción de amor Para todos ustedes Grupo Azteca Tercer volumen Listo, lista ¡Mamá representaciones!